Vale chavales, vamos a iniciar a grabar, estamos off stream, entonces pues explicarle un poquito la dinámica, vamos a intentar aventarnos todo lo más rápido posible, ya saben que en directo nos estaremos un poquito, pero aquí pues vamos a intentar hacerle así, darle gas, porque tenemos pendientes que hacer el día de hoy, vamos a ir a la casita del tartaja, entonces pues por eso vamos a echarnos una vueltecita para allá y vamos a hacer esto de Flash. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, el día de hoy tenemos a Carches hablando, pues vaya, la realidad de lo que está pasando con su carrera como creador de contenido, números, etcétera, y también tenemos por otra parte a su pareja Abby, que pues menciona un poquito al respecto de cómo la gente se toma el aspecto de los números y pues cuál es la realidad para ellos, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que tiene que decir aquí nuestro compadre, venga, vamos a recarches, hable, hable. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad, mi loco! ¡Qué animalada! ¡Hostia, vale! O sea que, ya lo tenemos. Sale más rentable hablar mal de las mujeres que de los hombres, estamos demostrados. Ok, para darles contexto un poquito de todo esto, Carches en su TikTok ha puesto dos TikToks, uno diciendo si eres hombre y tienes estas fallas, pues esto, ¿no? O todos los hombres son esto, 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 esto y el otro son iguales y todos los hombres son mujeriegos, son esto, esto, esto y el otro. Y si no tienes uno de estos puntos, tienes algo peor. Y por otra parte también dice lo mismo de las mujeres, las mujeres son esto, 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 esto y el otro. Y si no tienes uno de los puntos, tienes algo peor. El de los hombres llegó como a 40.000 vistas y el de las mujeres llegó a medio millón de vistas. Entonces, arranca todo esto desde este punto. Y una diferencia de, ¿cuántas visualizaciones? Los comentarios son lo peor, lo mejor, perdón. ¿Qué? Joder, la peña. ¡Que vuelva Carches de SpainRP! El Carches de SpainRP tenía 19 años, no tenía ni puta idea de la... A ver, vamos a ver si lo podemos encontrar de una, porque va a ser más fácil mostrarles qué es lo que, lo que ha hecho el chaval, ¿no? O cuál es así el contenido. Ok, lo tenemos aquí, sencillito, rápido, easy. Tenemos esto aquí y pues tenemos el primero, 123.000 y el otro casi 600.000. Vamos a ver el primero, ¿va? Todos los hombres somos mentirosos, manipuladores, vagos, desgraciados e infieles. Es lo que hay, es que no hay más. Si hay una de los recuadros de los que acabo de mencionar que no lo tachas, tienes otro peor. Todos los hombres... Vale, ese fue el de los hombres, 123.000 vistas y el de las mujeres. Todas las mujeres son manipuladoras, fans de Hello Kitty, no voy a explayarme más en el tema de por qué es algo negativo. Y mentirosas también. Es lo que hay, es que no hay más. Si hay una de los recuadros de los que acabo de mencionar que no lo tachas, tienes otro peor. Todas las mujeres... Entonces, pues prácticamente aquí nuestro compadre lo que está tratando de decir es... ¿Cuál es la disparidad o la distinción tan grande, no? De si hablas de un hombre o si hablas de una mujer y pues menciona que es más rentable hablar de una mujer porque pues al final del día hay más interacciones. Y le daban collejas sin que se enteran. Y obviamente pues las interacciones son de señoritas diciendo es que yo no soy así, a mí no me gusta Hello Kitty, que esto y que lo otro. Y también otra gente diciendo es que así es tu novia, que esto y que lo otro. Le empiezan a tirar de la novia y pues es un cateo, ¿no? Y pues esto es algo que hay que analizar y tenerlo en cuenta, tenerlo, ¿cómo decirlo? Valorarlo, vaya. Porque al final del día uno como creador de contenido, pues, ¿sabes? Recibir comentarios tan negativos, tóxicos, es jodido. Que no se enteráis. Parte del trabajo, pero es jodido. Que no se enteráis. Que no se enteréis de una polla. Qué barbaridad. Que vuelva a Carchez de antes. ¡Greco Topo! Que vuelva a ese Carchez, ¿no? Me cago en la madre que me parió. Pero bueno, el Carchez de antes era feliz. No, el Carchez de antes era igual de infeliz, lo que pasa ahí por lo menos. Podemos notar que Carchez, con el problemita de AuronPlay, vaya, cuando no apoyó a su amigo por el tema de Auron, Villín y toda la polémica que se vino encima. Bueno, pues, él se sumó a la idea de, ah, yo me despego de este rollo. Y hasta él mismo dijo, si esto no se arregla, no voy a participar en la Squid Craft, etc. Y él solito se echó la soga al cuello, vaya. Entonces, con todo este, con esta movida, con todo esto que ha pasado, pues es evidente que le ha ido un poco peor. Ha leído un poco peor. No le va mal al chaval, pero no le va tan bien como antes. Antes tenía alrededor de 8.000, 9.000 vistas. Y hoy en día, pues, llega a las 500, 600 vistas muy respetables, honestamente. Pero, pues, obviamente le ha ido un poquito peor que antes. Y esto es porque ya no se ha juntado con la misma peña, con la misma gente. No, fuera de coñas, yo creo que la peor etapa a nivel de felicidad que yo pasé fue el año pasado, eh. Hostia, 2022. Fíjate que yo me lo pasaba bien en los directos, pero luego salía de los directos y me encontraba muy vacío, tío. Bueno, pero también estar triste con un chingo de lana encima, güey, no está tan mal, güey. Ser una persona que está triste, pero tiene un chingo de dinero, hacer una persona triste y no tener dinero, güey. ¿Sabes? La balanza se inclina bastante. Eso que fue la etapa en la que mejor me fue a nivel de números, tío. Cuando teníamos 7.000 personas de media, yo era la etapa más infeliz que yo he pasado en mi vida. Yo no sabía qué coño hacer con mi vida. Hice cambios en todos los aspectos de mi vida para ver si me encontraba mejor. Era una locura. Bueno, os lo puede decir, Vogue. A finales ya de 2021 ya empecé a darme ya una hostia de salud mental, loco. El cacho es que hice la etapa por mí me molaba, ya, sí, sí. No, hostia, es una locura, eh. Yo no esperaba este engagement. Este engagement es una locura. Bueno, aquí está hablando un poquito del engagement del TikTok. Va a empezar a decir que borren los comentarios negativos de su pareja, etc. Entonces vamos a pasar un poquito más adelante. Obviamente, si más no me equivoco, era como por esta parte de aquí, más o menos. Vamos a ver. Hostia, pues hacía mucho tiempo que no teníamos esto. Uf. Pero lo de los comentarios es una barbaridad. No, los voy a borrar todos. Por cierto, de hecho, poni todos los comentarios que me insulten a mí, que insulten a alguien de mi círculo, borralos. No me sale de la polla que puedan estar en mi este, la verdad. No me gusta, sinceramente. Es como si yo... Hace bien, hace bien. Yo, por ejemplo, aquí yo siempre les he dicho, su opinión es muy importante en este canal. Así es que si quieres opinar al respecto, pon tu comentario en la parte de abajo. Y te recuerdo que eres parte de ese 82% que no se ha suscrito al canal. Miras el contenido. Suscríbete, papi. Es completamente gratis. Y aparte te van a notificar que estamos aquí subiendo videos, ¿no? Pero la mayoría de los comentarios negativos tienden a no responderles. ¿Por qué? Porque si bien me gusta ver qué es lo que ustedes comentan, porque para mí es muy importante su opinión, porque me permite explorar otras perspectivas que yo no estoy viendo, a lo mejor en el momento. Bueno, pues también es importante entender que los comentarios negativos, a pesar de que los tiren, que los lancen, que puedan comentar de forma negativa en el canal, pues no les doy mucha bola. ¿Por qué? Porque a mí me interesa tener un comentario constructivo, un comentario donde o yo pueda mejorar, donde ustedes digan, ah, ¿sabes qué? Yermas podría hacer esto de una forma distinta, esto y el otro. O por otra parte también ver comentarios que digan, hey, yo opino esto al respecto, o no estoy de acuerdo contigo por esto, esto, esto y el otro. No debatir, porque aquí no se trata de debatir tampoco en comentarios, pero sí que expongan sus puntos de vista. Pero si vienes aquí a insultar, a tirarme de tierra, que yo, que esto y que el otro, que estoy anciano y que la chingada y que bla, 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 y que mejor me retire y que me diga otra cosa, pues es como, hombre, no me sumas, no te voy a leer. Entonces yo me imagino que aquí es exactamente lo mismo con Karchez, que dice, oye, hombre, no me gusta estar viendo cómo insultan a mi pareja y cómo me insultan a mí. Pues mejor borren todo, ¿sabes? Para no tener que verlo. Es algo inteligente. Me parece que le da demasiada importancia a los comentarios negativos, porque pues al final del día hay gente que no le vas a caer bien a todo mundo, pero pues, ¿sabes? Tienes que tener esa mentalidad de, me la suda. Yo que sé, mañana me insultan a mí en cualquier sitio y no lo borran. Pues me tocaría la polla, sinceramente. Por ejemplo, el amigo, el amigo, no te asunto, es tu novia. Venga, eliminar. Ahora no. Ya vi que eliminar. Ahora no. Ah, eliminar. Y así va a estar un buen rato, ¿eh? Kitty, me gusta Hello Kitty, prefiero cien mil veces a Kuromi, es mejor o peor. Si lo dice Karchez de verdad, que vuelva Karchez de Spain. No todo suena así. No pasa nada. Ya está, es lo que hay. Es lo que hay con que la gente... Si la gente atribuye ciertas cosas, porque no les da más la cabeza que pensar. A mi novia o a mí mismo. Anda cabreado, ¿eh? Se le nota así como que tiene algo dentro todavía aquí el chavalón. Lo puede entender. Es jodido pasar por esta experiencia tan negativa. Después de tener un buen pic y bajar. Lo puede entender. No. Han pasado otras cosas de por medio. Pues bueno. Tampoco voy a pedir yo a la gente que sume dos más dos cuando son literalmente macacos. El miedo no lo borra, que es una verdad. También insultar a la gente no te ayuda mucho, hermano. Templo, ¿qué coño has comentado tú una día, hija? ¿Cuántos me gustas tiene? Y bueno, es esto, ¿no? Aquí nuestro compadre se pone en plan a comentar acerca de cómo puede manipular el algoritmo de una forma un poco más sencilla, etcétera, ¿no? Pero aparte de esto, tenemos también la opinión de Abby, que es su pareja o... Sí, creo que siguen siendo pareja. Tenemos a Abby, que es su pareja, y nos va a dar comentarios ya un poquito más al respecto en tema cifras y números, que es lo que nos importa, ¿va? Pues vamos a escuchar a Abby en este momento. A ver, señorita, ahí tiene el micrófono. Hágale. De esas cosas, realmente, es hacerle pensar a la gente que bajar números y bajar seguidores, bajar, yo qué sé, gente en una red social que te apoye, bajar en un fandom o tal, sea el final de tu vida, sea lo mejor que te puede pasar, sea... Ojo, ojo, ojo. Si te dedicas a esto, eres creador de contenido y es lo que te pagan las facturas, bajar números, pues implica ganar menos dinero. Y sí, es una putada, pues es muy jodido. Pero no es el fin del mundo, o sea, Karcheska tiene 20, 23 años, está muy joven el vato, el vato puede dedicarse a otra cosa si así lo desea, ¿sabes? Tener la vida destruida. Hablando de Hello Kitty. Amigos, la vida real es mucho más importante y tiene muchas más cosas por encima de gustarle a cuatro tontos en internet. Es cierto que al final si tú trabajas de ello, pues es putada, es putada obviamente porque quiere decir menos pasta. Es eso, es eso directamente. Y es que la gente dice, es que el dinero no da la felicidad, no es tan importante. Hombre, si tienes dinero de sobra, claro que no es tan importante. Si nunca has tenido problemas reales, si nunca has tenido deudas, si nunca has estado en la calle, claro que no es importante. Pero la gente que realmente valora el dinero y que sabe qué tan importante es, es la gente que la ha tenido difícil. La gente que no ha tenido todo lo que tú has tenido posiblemente. Hay gente que ha vivido en la calle y pues al Chile está de la verga, gente. Está muy muy jodido. Que digas, es que el dinero no da la felicidad, oye. Sobre todo cuando hay poca cantidad, ¿sabes? Entonces, es como siempre lo he dicho, hay que buscar un balance, hay que buscar un balance en la vida. Ganar dinero no lo es todo, es una gran parte, es una gran parte de poder cumplir distintas metas. Porque con dinero puedes hacer más actividades, puedes hacer cosas más simples, o inclusive te puede dar más tiempo el tener dinero. Parece una tontería, pero es la realidad. Y hay otras personas que no, que trabajan para poder ganar dinero y que toda su dedicación es ganar dinero y está bien, es perfectamente válido. Pero si no tienes un balance, no tienes un equilibrio en la vida, al final del día eso es lo que está mal. Y es lo que tratan de decir. Sí es cierto, los números, cuando estás en un pic, tienes 10 mil personas viéndote y de repente tienes 500. Es muy mierda, güey. Es muy jodido porque ganas menos dinero. Pero eso no significa que vayas a morir. Eso no significa que vayas a, si me explico, a perder tu día a día. Eso no significa que no puedas hacer algo más. Al final del día hay otro tipo de trabajos. Hay trabajo detrás de cámara, hay trabajo de colaboraciones, sponsors, etc. Hay muchas otras cosas que pueden hacer estos chavos. Entonces, es lo que tiene que entender la gente. Sin más. Lógica más aplastante, ¿no? Pero, tío, la vida es muy larga. Puedes cambiar mil veces de curro, tienes la tranquilidad de que tienes unos ahorros, tienes tal. Hay que dejar de hacerle pensar a la peña que si bajas de números, bajas de seguidores y tal, se te acaba el chollo, se te acaba la vida, nadie te quiere, eres una mierda. Nah, no pasa. O sea, ¿sois conscientes de que cualquiera de nosotros puede cortar todas sus relaciones en su ciudad y mudarse a la otra punta del mundo y empezar una vida completamente diferente? Tipo, la vida es tan versátil, puedes hacer tantas cosas con ella, puedes transformarla de tantas maneras y convertirla en algo que no tiene nada que ver con lo que era antes. Bueno, también es cierto que hoy en día hay mucha gente que deja los estudios, que nunca ha trabajado y que se quiere dedicar al streaming, se quiere dedicar a la creación de contenido, les va bien y de repente que les va mal y que ya no pueden volver a impulsarse. Pues sí la tienen un poquito más complicada, ¿no? Por eso es muy importante, mis hermanos, es muy importante tener un plan B. Siempre es muy importante tener un plan B. Parece una pendejada y a lo mejor pareciera que te lo, como te dice tu papá o tu mamá o tu abuelito, ¿no? De ponte a estudiar, mijo, porque estudiando vas a tener más oportunidades, parece una tontería. Y sí es cierto, una persona que tiene una carrera o que tiene estudio no realmente va a tener el trabajo de sus sueños cuando termine la carrera, ni mucho menos. Pero, hombre, es muy inteligente tener una carrera que sea noble y que cuando no tengas para comer el día de mañana, bueno, te permita trabajar de ello, ¿sabes? Que te permita conseguir un trabajo, a lo mejor no el de tus sueños, pero un trabajito, güey, para poder pagar tus deudas, para poder pagar tus biles. ¿Sí me explico? Hay que ser más inteligente, sí hay que ganarle tiempo al tiempo. ¿Para qué te quedas, güey? Sí es cierto, a lo mejor, es que yo, Germais, ahorita, güey, tengo 5.000 espectadores, me está yendo de puta madre, güey, estoy ganando muy buena pasta, está yendo todo bien. Perfecto, güey, te puedes tomar un tiempo, dejar de estudiar, pero piensa en el futuro, güey. ¿Te vas a dedicar al streaming, te vas a dedicar a la creación de contenido toda tu vida? Es claro que no. ¿Y qué tal si el día de mañana cierra Twitch y te quedas sin plataforma? ¿Qué tal si el día de mañana TikTok se desaparece? ¿O qué tal que YouTube te banea, güey, de la plataforma por algún comentario o algo? ¿Qué haces? ¿Sí me explico? No se cierren las puertas. Es importante que si estás joven, estás morro, aproveches para chingarle, cabrón. ¡Chíngale! Ponte a estudiar, ponte a trabajar. Aprende una habilidad nueva que te pueda permitir sobresalir en el futuro. No te quedes nada más como que, ah, es que soy entretenido, güey, y a la gente le gusta. Va a haber un momento en el que a la gente ya no le va a gustar. Y vas a tener que evolucionar, y vas a tener que cambiar. Y si se te va esa oportunidad de poder tener estudio mientras estás chambeando, etcétera, ¿sabes? Hay que ser un poquito más inteligentes en ese aspecto. Que sí, que ahorita te va de puta madre. ¡Qué bueno, güey! Que ojalá te siga yendo, güey. Pero no todos tienen esa misma suerte. Entonces, pónganse las pilas, chicos. Pónganse las pilas porque al final del día se trata de ser una mejor versión de ti mismo. No de estancarte en lo de siempre. Que rebajarla, simplificarla, que cuatro tontos te sigan o no. Lo importante es ser uno feliz, ¿no? No si estás en un buen punto de vivo o tal. También es por eso que, chicos, el 90% de streamers son súper infelices. Son súper infelices. Tienen mucha pasta, pero son súper infelices. Y muchísima gente que lo pasa muy mal con los números. Y cuando baja le supone un destrozo mental, tío. Es lo que yo siempre les he dicho y se los decía antes cuando hacía contenido educativo. Le das demasiada atención a los números. Le das demasiada atención a si baja o sube el número mientras estás en directo. Y cuando sube, ¡ay, súper hype! Decía esto y el otro. Y de repente al día siguiente llega la gente que te vio súper hype. Y tienes poquitos números y dicen, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está decaído? Y tú estás todo decaído. ¡Ay, es que tengo pocos viewers! Y es que esto nadie me sigue, nadie me mira. Hombre, pues cúratelo. ¿Sabes? O sea, deja de verificar cuál es el numerito que tienes ahí delante. Deja de verificar cuántas vistas tienes. Sí, es importante ver las analíticas. Pero no en el momento en el que estás haciendo el directo. Después, para aprender. Para entender qué fue lo que hiciste bien en un punto. Y poder replicarlo. Lo que te fue bien, lo que te sirvió, replícalo. Sí, adelante, es perfecto. Pero deja de estar viendo el número constantemente. Y si tienes 20 espectadores y pasa 10 después de repente, es normal. La gente tiene cosas que hacer. La gente no está permanentemente viendo tu directo. No están ahí pegados en la computadora esperando a ver cuándo entras para poder verte. No, hermano. No va a ser así. Hasta a los grandes les pasa lo mismo. Hay momentos en los que tienen 50 mil espectadores y de repente tienen 20 mil. Pierden más del 60%. ¿Por qué? Porque de repente la gente no tiene tiempo, hermano. Es así como funciona. Y ni modo. Te la tienes que comer como es. Entonces, dejen de ver los números. Disfruten lo que hacen. Y si no te está dando para comer esto, ponte a trabajar. Ponte a chambear. Haz otras cosas para que te puedas alimentar. Para que puedas pagar los biles. Para que puedas pagar el internet. La luz, etc. Y así poder continuar con tu hobby. Que es esto. Lo que te gusta. Porque si no te da para comer, es tu hobby. Y lo siento. Si tú le inviertes lana a esto y no te da para comer en este momento. Es porque es tu hobby. Aunque lo trates como trabajo, papi. Esa es la realidad. Yo te recomiendo que si quieres vivir de esto, lo trates como un trabajo. Pero ten en cuenta que si no te da para comer, no es tu trabajo. Tienes que buscar otro trabajo para que te dé comer. Mientras esto se convierte en tu trabajo en el futuro. Ponte las pilas. Mentalmente es muy duro. Mentalmente es algo completamente destructivo. Sobre todo porque además de lo que supone entender que hay gente que te deja de ver. Que eso ya es como tu mente lo asemeja. He dejado de gustar. Porque algo mal tendré. No, no es por eso. La gente te deja de ver porque... Sabes. Al final del día la gente tiene cosas que hacer. Es así. Al final no solo eso, sino estar expuesto a leer día tras día los comentarios más hirientes, feos, agresivos, horribles, que se le puede decir a una persona. Tipo, ¿peña qué dice? Que antes le gustabas. Y ahora dice, la cosa más mala, fea, horrible, destructiva, que se les puede ocurrir. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Bueno, pues es que también aquí hay que entender que si una persona puede pasar del extremo A al extremo B. O sea, son extremos opuestos, completamente distintos. Y pasa de eres el amor de mi vida a te odio para siempre. Es posiblemente que esa persona nunca te haya amado. Que realmente no era apasionado por tu contenido. Que no te apreciaba lo suficiente. Y es algo que tienes que entender. Y así pasa en todo tipo de relaciones. Y tienes que entender que tú como creador de contenido y ser figura pública, al final del día no tienes la responsabilidad de caerle bien a todo mundo. Pero por otra parte, tampoco te tiene que afectar todo comentario de un pendejo random que te está dando ese comentario negativo. Tiene que ser uno más inteligente. Tiene uno que entender que al final del día, pues es chamba. Y la chamba se trata de leer también a la gente que, pues al final del día, tiene ese descaro de tratarte mal, aunque antes te trataba bien. ¿Por qué? Porque es parte de la chamba. Y también parte de la chamba es entender que los puedes banear. Para eso está el botón de baneo. No batalles, banealos. No tienes por qué aguantar los comentarios. Ay, pero es que si me pongo a banear a toda gente, me voy a caer con un espectro. Pues quédate con uno, el que sí te quiere, y a chuparla. Eso es lo que la gente tiene que entender. Deja de tener miedo a sacar a la gente de tu canal por los números. Entonces, esto es algo interesante. Y lo que trata de decir aquí, Abby, es que no es justo que los creadores de contenido tengan que lidiar con tanta mierda de la gente. Pero tienes que entender que así es el internet. Internet así funciona. Y lo siento, reinita, pero al final del día, así es internet. Y tienes un chingo de años en internet. Y tienes un chingo de años sabiendo esto. Entonces, pues ni modo. Te la comes como te la entregan. Es así. Es así de sencillo. No te gusta, dedícate a algo más. Lamentablemente, es así como funciona. Y así como la gente puede llegar aquí a tirarme insultos, está en mí saber si... O está en mí más bien entender que son comentarios intentando hacerme daño. ¿Me lo tomo en serio o no me lo tomo en serio? Yo ya tomo la decisión de ello. O sea, ¿por qué la peña es así en internet? La gente es así porque tiene la facilidad de hacerlo. ¿Por qué si algo no te gusta o te ha dejado de gustar? Lo tratas como si fuera basura, tío. Lo pisoteas, lo coges, lo rompes y lo tiras. Porque la gente es mierda. Por eso. No, la gente no le gusta, güey, ser buenas personas. A la gente buena les pasan cosas malas. ¿Por qué? Porque la gente mala se aprovecha de ello. Soy la viva experiencia de eso. Finga, madre. ¿Por qué eres así? ¿Por qué tratas a la peña como si fueran...? Pero tampoco voy a andar... ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Ay, me golpearon! ¡Me patearon! ¡Cállese la cico, Germais! Póngase las pilas. Póngase a trabajar, cabrón. Póngase a hacer ejercicio. Póngase mamado a la verga. Póngase a hacer algo de valor, cabrón. Y así como yo le pongo ahí pinches huevos para poder sacar cosas de valor. Tú tienes que hacerlo también. Con tu contenido. Con tus cosas. Dejar de estar viendo. ¿Quién me dijo mal? ¿Quién me trató mal? ¡Ah, chuparra! ¿Quién te haya tratado mal? Al final del día es gente que no te quiere. ¿Por qué te preocupas por eso? Preocúpate cuando tu persona, la persona que amas, tu familia, tu gente, te diga cosas malas. Y diga, ¿sabes qué? Aquí la cagaste, güey. Esto está mal. Ahí preocúpate. ¿Pero por qué te preocupas por un pendejo que no te conoce? Si no tiene tu número telefónico, no te conoce. Y si no te conoce, ¿para qué te preocupa el comentario negativo? ¡A chuparla, hombre! ¿Sabes? ¿Qué detestes, tío? Porque te has dado cuenta ya hay seres vivos, hay humanos con su vida, con sus problemas, con su familia, con sus amigos, con sus rayadas. Con sus problemas psicológicos. Y tú tratándonos como, ah, me dejo de gustar, así que voy a decir la cosa más siguiente que se me ocurra. Y seguir con lo mío, porque mi opinión de... Así funciona internet. Y lamentablemente, así lo tenemos que aceptar. La gente tiene libre expresión. Que te cae bien o te cae mal el comentario. Que te dolió, que te insultó, etc. Que no lo mereces. Sí, no mereces insultos. No mereces que la gente te trate mal. Mereces ser tratado con respeto. Sí. Pero al final del día... Uno sabe qué es lo que acepta y lo que no. Y si tú quieres aceptar a esa gente que sigue y sigue y siga... Oye, tienes el botoncito de baneo. Es así de simple. Yo opino lo mismo aquí con Abby. Dejen de ser gilipollas también. Dejen de ser unos pendejos. Y pónganse a tratar bien a la gente. No te gusta el contenido, deja de verlo. Y ponte a ver a alguien que sí te guste. ¿Para qué tienes que ir al canal de alguien que no te gusta para decirle... Ay, me caga tu contenido, voy a ir a ver a otra persona. Hombre, no tienes que decírmelo. No eres bienvenido aquí a chuparla, ¿sabes? Si no te gusta lo que estás viendo, ¿para qué vienes a verlo todos los días? A chuparla. Incluso a un amigo, habéis dejado una amistad, habéis dejado una relación, ya sea parasocial, ya sea tal. Dejadlo ahí, dejadlo ahí. Claro. Seguid sin necesidad de... Como lo dejas, pues tienes que mandarlo al infierno con tus palabras. No tiene caso. No tiene por qué. No tiene un sentido. Algo que un streamer tiene como su responsabilidad. Yo aquí concuerdo con Abby. La verdad es que yo les quiero dar mi opinión al respecto. Creo que le ha caído mucho a Karchez, le ha caído mucho a Abby. ¿Se lo merecerán o no se lo merecerán? Bueno, pues ustedes tendrán su opinión al respecto. Pero es cierto que internet ahorita está de locos, mis hermanos. No solamente internet, la gente está loca, hermanos. La gente está loca, la gente es mala. La gente no quiere hacer cosas buenas por las demás personas. Y la gente que hace las cosas bien, que hace las cosas bien realmente, que no son unos pendejos, wey. Pues terminan sufriendo todo este desenlace, ¿no? Entonces, mi recomendación para todos y cada uno de ustedes es, pónganse las pilas, wey. Pónganse las pilas, cabrón. Realmente no se dejen de caer por comentarios negativos. Sigan adelante. Los números no son tan importantes. Hay gente con pocos números ganando muy buena pasta. Te hace falta aprender a trabajar. Trabajen. Es ahí donde va a estar la clave del éxito. Dejar de estar llorando. Que porque nadie me mira. Que porque me dejaron de ver. Porque ya no me quieren. A chuparla. Ponte a chambear. Que no funcione lo que estás haciendo. Cambia lo que haces, papá. Haz algo distinto. Haz algo que te guste. Es algo que te llame la atención. Y ponle huevos, cabrón. Es lo que tienes que hacer. Unos pinches tanates a todo lo que hagas para poder salir adelante. Ánimo, nos vamos. Suscríbete al canal, cabrón. Y estamos aquí al pendiente para darte la información en el siguiente video. Ánimo. Ánimo. Ánimo.